Chen, Ken Lari. Bien llegados y bien llegadas a este vuestro canal El Inhas Art. Es un gusto y un placer estar de nuevo con vosotros continuando con las clases de artes marciales tradicionales, artes marciales tibetanas. Si es la primera vez que miras estos videos te invitamos para que te suscribas, actives la campanita y en la descripción están todas las clases que llevamos hasta este video. Primeramente vamos a iniciar con el pregón. Concentrados, concentradas, damos inicio. Viva la GEA, se enciende el fuego, limpiamos las aguas y un soplo de aire nos llena de éter. UNHAR, castidad, orden, autodisciplina, conciencia y amor. I, AR, SAM, SU, artes marciales, TAMO. Vamos a iniciar primeramente desde los pies hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vamos a caminar únicamente levantando la zona interior de los pies. Y a continuación, la punta. Ahí, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Excelente, nuevamente. Abrimos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ahora la punta, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, inhalamos profundamente, estiramos hacia los lados, exhalando. 1, 2, 3, 4, 5, abajo. Relaja, 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 relaja. Aplazamos, rodillas hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, adentro. 1, 2, 3, 4, 5, afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, 10 juntos, doblamos el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abrimos la anchura de hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relajamos, pateando, estando inferior. A un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este día, vamos a terminar la figura número 2, serpiente de fuego. Hacen falta muy pocos pasos, entonces, vamos a iniciar o continuar el calentamiento, ya efectuando las técnicas. Primeramente, manos en guardia. La patada que vimos en clases pasadas, donde se pega como hacia el frente, pero al final sale a un lado y lado. Vamos a seguir calentando con esto. Cambio, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Recuerda que es como una maga de frente, pero al final sale y golpea con la zona interior del pie. 1, 2, 3. Otro lado, 1, 2, 3. Ahora, patada lateral en la zona inferior o rodillas, piernas, canillas. Ahí entra cadera y golpea. 1, abajo, vuelve. 1, 2, 3. Esta patada se puede desarrollar en diferentes alturas, pero en esta técnica es ahí abajo. El otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, combinamos adentro, afuera, adentro, afuera, adentro, afuera. Observen esto de espaldas. Venos en guardia. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces tenemos bastantes patadas para repasar. Las primeras. Abre un lado. Abre el otro. Segunda. Lateralmente pega. Estático y también se hace saltando. La tercera, el abanico, que se puede desarrollar primeramente sin saltar. 1, 2. Después se hace saltando. También con más impulso. Por ahora, hasta ese nivel básico. Siguiente. Cuando pegas y va atrás, pega. Va atrás. La barrida que puede ser, o se puede tomar como una patada abajo. Donde estamos acá. Un 2. Gira. Y las últimas patadas. 1, 2. 1, 2. Buena cantidad de técnicas. Recordemos que en la barrida, también lo haces de frente. La puedes hacer media. Sencillamente golpeando. Ya sabes, pegas en la zona inferior. Ahora, vamos a unir los últimos pasos con las patadas para que sepas cómo termina la figura. Primeramente, hacemos la barrida. Golpea. 1, 2. Suelta. Agarra. 1, 2. Agarra. 1, 2. Cruza. Golpea por dentro. 1, 2. Ahora, vuelve al kimanchi y hacemos lo opuesto. Por fuera, por dentro, kimanchi, guarda la punta de los pies, junta los talones y pies juntos. En esta forma, terminamos la figura. Obsérvalo de espaldas. Primeramente. 1, 2. Agarra. 1, 2. Agarra. 1, 2. Cruza. Primeramente. Por dentro, por fuera, kimanchi, mapu. Y ahora, por fuera, por dentro, mapu. Cierra las puntas, cierra los talones y pies juntos. Una vez más de frente. Últimos pasos. Vamos a hacer la barrida. 1, 2. Vamos. Suave. Va. Se ubica. Y llega. Ahora. Sube. 1. Se suelta. 2. 1, 2. Se suelta. 3. 1, 2. 4. Cruza. Las patadas nuevas. 1. A la zona inferior. 2. Cadera. Vuelve. Posición mapu. Ahora desde afuera. 1. Adentro. 2. Mapu. Junta los pies. Puntas. Talones. Y pies juntos. Chen. Chen. Ken Lai. Así es como concluimos la figura número 2. Nuevamente para que quede todavía más claro. Posiciones. Pasos anteriores. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Cruza. Cruza. Kimanchi. Pega. Pega. Kimanchi. 1. 2. 3. Saluda. Excelente. Espero que tengas paciencia. Si de pronto no logras patear bien por dentro y por fuera. O el equilibrio. Ya sabes. Por dentro. Cadera. Por fuera. Y el otro lado lo opuesto. Por fuera. Por dentro. Vuelve. Cuando hacemos eso los puños van en la cintura. Lado a lado. Viene. Lado. Lado. Mapú. 1. 2. 3. Y. Cierra. Recuerda que al principio. Cuando hacemos el saludo. Recoge. Y empieza desde acá. También cuando terminamos. Después de que pateamos. 1. 2. 3. Quede en la misma posición que comenzamos. Entonces antes de terminar. Vamos a repasar todas las patadas. Las sumeradas 2. 1. Esto también es un golpe. Recuerda. En la cien o la garganta. Dobla. Patea. Dobla. Patea. Bien. Con cadera. 1. 2. Siguiente. En forma estática. Pega. Pega. O también. La podemos desarrollar. Saltando. Después. Posiciones. 1. 2. Junta. Abre. Marca. 1. 2. Salta. Pega. La barrida. Y los últimos pasos. 1. 2. 1. 2. La patada que es girando con este trompito. Recuerda que está en dificultad fácil. Básica. La puedes hacer 1. 2. Saltando. Pero quiero que vayan cogiendo más agilidad. Más soltura. Porque tenemos que también subirle el nivel para que conozcan y puedan desarrollar lo que sus cuerpos les permitan. No se vayan a lesionar. No vayan a estirar más de lo que es. Sinceramente vamos en forma progresiva. Entonces cada vez con más impulso. Con más impulso. Con más fuerza en la cadera. Estamos ahí. Va. Con más impulso. Poco a poco. Más. Y más impulso. Hasta que ya les enseñe cómo se hace en forma avanza. Muchas gracias. Posición inicial. Por favor. Repasa en tu casa como mínimo. Durante una hora. Haz en esta clase muchísimas patadas. Practica toda la serpiente de fuego. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Pregón. Viro la gea. Se enciende el fuego. Limpiamos las aguas. Y un soplo de aire nos llena de éter. Unhar. Castidad. Orden. Autodisciplina. Conciencia y amor. Y. Ar. Sam. Si. Artes marciales. Tao. Hasta pronto. No. Tan. Es. O. No. 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 ¡Gracias por ver el video!